Para que tengas el dato, fíjense, Microsoft presentó la patente de una plataforma digital para crear bots que sean una copia. Esto no quiere decir que sean bots así agresivos, ¿no? Bots es un robot, una copia de quien se desee recrear lo que daría la sensación de perpetuar la existencia virtual de cualquier persona, incluso si hubiera fallecido. ¿Cómo? Bueno, para lograr esto se utilizarían datos de redes sociales, voz de quien se quiere interpretar, imágenes, se tomarían además correos, mensajes, y con eso se crearía una especie de índice especial que sería la esencia de la personalidad de alguien que se llegue a construir como un individuo y que con esto se satisfagan los requerimientos de todos aquellos que le rodearon en algún momento. Y entonces vamos a pensar, alguien que dejó una huella en la red muere, pero se sigue recreando porque tiene todas las características de un algoritmo que condensan la personalidad de aquel que ya se murió, incluso. En la patente se lee que los datos de redes sociales se pueden usar para crear o para modificar un índice especial en cuanto a la personalidad, usándose para entrenar a un bot que pueda conversar o interactuar con una versión digital de esa persona que ya no existe, tal vez. En el planteamiento no menciona si la tecnología se podría utilizar para recrear a personas vivas o muertas, pero se indica la posibilidad de que se haga uso de ambos casos, lo que genera otra alternativa para lo que se pudiera conocer como el deep fake, que es esta forma dentro de la red en donde se puede suplantar a través de un elemento que pudiera ser, en el fondo, un fraude, una gran mentira repetida muchas veces, que pudiera incluso recrear a una persona que ya no estando, fíjate la impresión, podría seguir conversando, interactuando con esta a través de un bot que le aprendió a quien se fue, todo lo que fue, cuando fue, para que tengas el dato.